Siempre a tu lado. Abogado secuestrado en Baní sale ileso tras el rescate hecho por parte de la policía que dejó como saldo dos muertos de cuatro de sus captores. Misión de observadores de la OEA vaticina que los próximos comicios serán un ejemplo para América Latina. Danilo Medina asegura que cuenta con más de un 52% de la simpatía de acuerdo a sus estudios internos. Hipólito Mejía critica las cuotas establecidas para la participación política de la mujer. Hola, gracias por estar con nosotros en esta entrega de CDN. Les acompaña Elisa Mayor. Vamos a iniciar inmediatamente esta entrega informativa con la policía que asesinó a dos de cuatro individuos que secuestraron al abogado Julio Franjul al que captaron y raptaron en su oficina ubicada en la calle Duarte en Baní, provincia de Peravia. Como nos cuenta Evelyn Peguero, el jurista fue rescatado a salvo luego de un intenso tiroteo entre agentes policiales y sus captores. Los testigos narran que el rapto se produjo de manera sorpresiva y rápida. Los alegados secuestradores se presentaron a la oficina del abogado Franjul a bordo de una jipeta Mitsubishi Montero color blanco, penetrando al local y luego al de golpearlo le introdujeron al interior del vehículo y partieron del local. El director de Relaciones Públicas del Comando Regional Sur Central, Antonio Calvo Pérez, dijo que el abogado fue rescatado sano y salvo y expresó que durante el rescate se produjo un enfrentamiento donde resultaron muertos los secuestradores Juan Leonardo Pimentel y Abraham Rafael Soto. Afortunadamente el abogado Julio Armando o Amando Franjul fue rescatado ileso y el mismo general de la Cruz lo condujo hasta esta dotación policial ya entrada la noche. Luego lo están llevando al médico para los fines de chequeo rutinario. La policía apresó a Juan José Guerrero Pimentel, uno de los cuatro captores, y continúa la búsqueda del cuarto secuestrador Álvaro Luis Pérez Reyes, quien emprendió la huida hacia La Angostura, una montaña en la localidad de Las Tablas de Baní. El secuestrado atribuyó la situación a una supuesta litis por unos terrenos, aunque no identificó a los contrarios. Es fruto de que nosotros tenemos tierras, una compañía por acciones que era de nuestros padres de hace 100 años, 80 años, con certificado de título de la época de Trujillo. Y ahora dicen que todas esas tierras son de ellos, esa gente. Hay que darle un gran reconocimiento a Juan Ramón de la Cruz Martínez, nuestro director de la región sur, sur de la Policía Nacional, por esa gran labor que está realizando nuestra provincia, que ha reducido la delincuencia en nuestra provincia. Yo vi cuando entraron esos tipos ahí adentro de la oficina, pero uno no pensaba que era un secuestro, uno no pensaba que era un problema, porque como aquí viene mucha gente, uno no se iba a imaginar eso. Hasta que ellos salieron dándole golpe con una pistola y una dos en la mano, entrándolo a la yipeta en una Mitsubishi blanca. La víctima de secuestro fue interrogado por la policía y luego retornó a su vivienda. Evelyn Peguero, CDN. Vamos a ver a cambiar de tema, ya que la misión de observadores de la Organización de Estados Americanos evalúa la marcha del proceso electoral y vaticina que las elecciones serán un ejemplo para América Latina. La delegación de la OEA se reúne en el día de hoy con los candidatos presidenciales. Ulo Garaballo nos cuenta más. La Junta Central Electoral se ha mantenido muy activa en los últimos días, con movimientos propios cercanos a los comicios. Por ejemplo, el jefe de la misión de la OEA, el expresidente uruguayo Tabaré Vázquez, evaluó el montaje de los comicios. Allí vaticinó que los sufragios eran transparentes y ejemplo para otras naciones. Y no dudo en afirmar públicamente que sin duda todo este proceso que se viene desarrollando de una manera transparente, dando confianza a los ciudadanos, marcando una neutralidad que es bien importante, será un ejemplo muy válido y muy grande para el resto de los países latinoamericanos. Además de conocer los detalles del proceso, los observadores de la OEA sostendrán múltiples encuentros, entre ellos con el presidente Leónel Fernández. Nos vamos a reunir con el señor canciller y nos vamos a reunir con los candidatos de todos los partidos políticos que van a estar presentes en las elecciones del 20 de mayo. Reiteró que la Organización de Estados Americanos vino a solicitud de la Junta Central Electoral. Vamos a traer especialistas que van a aplicar una metodología cuya funcionalidad especial es verificar la estructura y funcionamiento del financiamiento. Roberto Rosario, presidente de la Junta Central Electoral, se siente satisfecho con la visita de la OEA. Para la observación del proceso electoral que está pautado en una primera vuelta para el 20 de mayo y si resultara necesario una segunda vuelta para el último domingo del mes de junio del año en curso. El jefe de los observadores de la OEA vino a instalar los supervisores del proceso electoral del 20 de mayo. La misión de la Organización de Estados Americanos que supervisará los comicios el 20 de mayo se reunió por casi dos horas con los miembros de la Junta Central Electoral. El jefe de los observadores de la OEA estará en el país por 48 horas y volverá el 15 de mayo para estar presente en las elecciones presidenciales. Julio Carballo, CDN. El Partido de la Liberación Dominicana solicitó a la Junta Central Electoral que no envíe la data con los resultados electorales simultáneamente a los actores del proceso. En tal sentido, la entidad oficial sugiere que las actas se envíen primero al organismo electoral, después a los partidos políticos y por último a los medios de comunicación. Frente a eso entonces el Partido de la Liberación Dominicana ha entendido necesario que se lleve el tema al pleno de la Junta Central Electoral y acogiendo lo que fue la propuesta que apareció en una carta del candidato del Partido Revolucionario Dominicano, el señor Hipólito Mejía, en el sentido de que la transmisión de los resultados se limitara solo a aquellos vecinos que eran institucionalmente necesarios. De su lado, el Partido Revolucionario Dominicano se apega al contenido de la resolución aprobada por el Pleno de la Junta Central Electoral que establece que las actas con los resultados se envíen simultáneamente al organismo comercial, los partidos políticos y los medios de comunicación. El candidato presidencial peledeísta Danilo Medina se manifestó convencido de que va a obtener el triunfo y estimó que si las elecciones fueran hoy, obtendría el 52% de los votos emitidos. Medina reveló que la última medición que ha llegado a sus manos le otorga un 52.9% de la preferencia electoral y que su voto duro es de un 47%. Situó la simpatía del sector femenino en la población en la actualidad cerca de un 58%, pero pronosticó que el respaldo de las mujeres llegará a un 60% fundamentalmente para obtener la victoria en primera vuelta. Pero yo quiero darle de consejo que resuelve parte de esa lágrima para el 20 de mayo, que es el momento en que la va a necesitar cuando la agenda central electoral declare ganador en primera vuelta al partido de la liberación dominicana y a las fuerzas aliadas en este proceso electoral. Medina habló al encabezar un acto de evaluación de los trabajos del sector externo que apoya su candidatura, el cual destacó, ha trabajado en entrega total. El candidato presidencial del partido revolucionario dominicano, Hipólito Mejía, manifestó que no deberían existir porcentajes para las mujeres porque representan un atraso. Consideró que el país debe llegar a la igualdad, 50% para las mujeres y los hombres, y puso como ejemplo que en España existe un Ministerio de Equidad y no de la Mujer. Ya no hay Ministerio de la Mujer, hay Ministerio de la Equidad. Oiga ese nombre, Ministerio de la Equidad. Aquí tendremos que llegar también al Ministerio de la Equidad. Señor Presidente, me atrevo a decir que en adición a todas esas grandes aportes y proyectos que usted le ha dado a nuestro país, como mujer, como madre, como esposa, me identifico y entiendo que su mayor obra es su familia. Igualmente, que las medidas adoptadas sean intensivas a los hombres en cuestiones relevantes como la corresponsabilidad en el cuidado de los hijos e hijas y en la gestión del tiempo, incluyendo desperdicios de paternidad. Hipólito Mejía recibió el apoyo de cientos de mujeres encabezados por la ex reina de belleza, Dalia Fernández. Recuerde que nos puede seguir a través de la red social Twitter en twitter.com barra cdn37. Tenemos informaciones actualizadas las 24 horas, los 7 días de la semana. Y puede seguir estas noticias a través de la página de internet www.elcaribe.com.do También a través de nuestro sitio en la red www.cdn.com.do De acuerdo con la firma encuestadora Benenson Strategy Group, si las elecciones fueran hoy, Danilo Medina sacaría 50% de los votos, mientras que su opositor perredeísta Hipólito Mejía obtendría un 44% de los sufragios. En la misma medición realizada entre el 11 y el 14 de este mes, con 1.097 entrevistas, Guillermo Moreno del partido Alianza País obtuvo un 3% de los sufragios, Eduardo Estrella de Dominicanos por el Cambio un 1%, Max Push, de Alianza por la Democracia, y Julián Cerulles del Frente Amplio sacaron un 0%. Como le demostramos inicialmente, y aquí no hay segunda vuelta. En la primera rueda de votación, ahí es como estaría, si encuentra a 44. Y cuando se une la primera dama a la boleta del señor Danilo Medina, queda en el 51%, entonces es menos probable que cae a segunda vuelta. Según la nueva encuesta, la candidata vicepresidencial del PLD, Margarita Cedeño, es la figura política más popular con un 62% de aceptación. Vamos a hacer ahora una pausa y al regreso hablaremos del inicio de la construcción de la carretera Cibao Sur, los incidentes para la coronación de la nueva Miss República Dominicana Universo, y la nueva imagen de CDN. Mira Danilo, eso del cambio, yo no te lo creo. Si no votas por papá, esto no cambia de verdad. Llegó papá, un mejor país, pero para todos. Cada día invertimos 4 millones en tecnología para que nuestros clientes obtengan lo que necesitan, donde quiera que se encuentren. También invertimos para que la gente tenga lo necesario para una vida digna. Somos más que un negocio financiero. Tocamos vidas. Somos popular. El presidente Leónel Fernández dio el primer Picasso para el inicio de los trabajos de la construcción de la carretera Cibao Sur, a un costo de 293 millones de dólares. Como nos cuenta Darlene Martínez, el mandatario inauguró la remodelación de una escuela en la provincia de San José de Ocoa, remozándose a un costo de 25,4 millones de pesos. Como en sus mejores tiempos, el presidente Leónel Fernández fue aplaudido en Ocoa a momentos en que presidía los trabajos de inicio de la carretera que unirá la región sur con la región del Cibao. Decenas de comunitarios portando gorras, banderas y camisetas moradas entonaban consignas en su honor, cual si fuera un mitin político. El jefe de Estado destacó el impacto y la utilidad que tendrá la nueva vía que comprende el cruce de Piedra Blanca, Juan Adrián, Rancho Arriba, Sabana Larga y San José de Ocoa y cruce de Ocoa. En primer lugar va a contribuir a mejorar la competitividad de los productores, porque podrán colocar sus productos en el mercado de manera más segura y más rápida, en primer lugar. En segundo término podremos promover el turismo nacional, interno e internacional, porque se trataría de un tipo de turismo ecológico, turismo de montaña, de una variación climática y una biodiversidad por el hecho de que está comunicando dos regiones distintas del país. Asimismo Fernández aprovechó para destacar las potencialidades de la provincia y de sus mujeres. Una provincia que valoro, que aprecio por la laboriosidad, el dinamismo de sus hombres, pero fundamentalmente por la belleza de sus mujeres. El ministro de Obras Públicas, Víctor Díaz Rúa, resaltó los beneficios que obtendrán los productores agrícolas con la construcción de la carretera, que tendrá una longitud de 83 kilómetros con dos carriles de circulación. Es una obra que va a hacer posible que todos los agricultores de Juan Aldrián, Rancho Arriba, Sabana Larga, de todos los parajes que hay aquí en la provincia puedan ir por una carretera de montaña. De su lado, el gobernador de San José de Ocoa, Antonio Castillo, agradeció a Fernández por el comienzo de la vía al tiempo que solicitó la construcción de otras obras. Le pedimos la donación de una porción de terreno ubicado en el proyecto de vivienda de Villa Progreso en el municipio Cabecera, el cual pertenece al Instituto Nacional de Vivienda INVI y posteriormente la construcción de una cancha en dichos terrenos. Mientras que el alcalde de Ocoa destacó la importancia de la obra que está bajo la responsabilidad de la compañía Norberto Odebrecht y la constructora RISEC. El mandatario también dejó inaugurada una escuela en el municipio de Sabana Larga. Nos honramos con entregar este centro totalmente reconstruido, ampliado y modernizado a esta digna comunidad en esta provincia de San José de Ocoa. El mandatario también supervisó la reconstrucción de dos de ocho puentes que serán rehabilitados y anunció la construcción de otros quince. Además, entregó un cheque por valor de 250 mil pesos a la señora María Mirelis Arias como indemnización porque su vivienda sería afectada con el levantamiento de uno de los puentes. La carretera Cibao Sur ha sido un viejo anhelo de dos regiones para el desarrollo industrial, agrícola y comercial del país. Es por ello que los municipios de la zona esperan que esto no se deba simplemente a la campaña política. Darlene Martínez, CDN. Cambiando de tema, desconocidos estrangularon a una adulta mayor de 72 años. Esto fue en La Vega. Tenemos a nuestro compañero Luis Manuel Baez, vía telefónica, con más detalles adelante. Luis Manuel, buenos días. Buenos días, Lisa. Bueno, ciertamente se trata de Ana Gilda Guzmán, de 72 años de edad, la cual fue estrangulada por desconocidos en su apartamento de la ciudad universitaria, aquí en la ciudad de La Vega. Según las primeras versiones, a esta anciana de 72 años de edad, pues le llevaron aproximadamente medio millón de pesos, debido también a que el cuerpo sin vida de esta fue encontrado próximo a la caja fuerte que esta tenía en su vivienda. Hablando también de, bueno, en el caso de esta lista de Ana Gilda Guzmán, su cuerpo sin vida acaba de ser trasladado al Instituto de Ciencia Forense de Infanciones para practicarle una autopsia. Mientras que también otro hecho que se ha ocurrido a principios de la mañana de hoy, aquí en la hora de la muerte de José Miguel Alcántara Suero, un supuesto delincuente que ha ocurrido por este estatista, lo mismo ha agitado en la ciudad de La Vega y Santiago. El cuerpo de este supuesto delincuente aún permanece en la morgue del hospital Luis Manuel Morillo, que es de esta ciudad de La Vega. Bueno, gracias por darnos estas informaciones a nuestro compañero Luis Manuel Váez, lamentando que haya comenzado tan trágica la mañana en la zona norte de nuestro país. Vamos a pasar ahora a otra información, y es que en medio de cuestionamientos y dudas, fue coronada Dulcita Luigi, quien es la nueva Miss República Dominicana Universo 2012, luego del escándalo generado por la vestitución de la representante de la provincia de La Vega, Carlina Durán, quien violentó las reglas al omitir que había estado casada. La nueva Miss Universo Dominicana dijo que fue sorprendida con la situación y rechazó ser ella quien mostrara a los organizadores el acta de matrimonio de la destituida Carlina. Carlina Durán, destituida Miss República Dominicana Universo, envió un comunicado a los medios de comunicación, donde lamenta la situación y pidió disculpas al público y a los organizadores del certamen de belleza. Y directivos de CDN, Canal 37, líder en noticias y deportes, presentaron la nueva imagen corporativa y las campañas que tienen para Mayor League Baseball. Veamos los detalles con nuestra compañera Ángel Espejo. Con la presencia de los principales ejecutivos de multimedios del Caribe, fue presentada la nueva imagen corporativa del Canal 37 CDN, enfocados en cambiar de acuerdo a los tiempos, dando prioridad a la veracidad de los hechos en la sociedad. No olvidemos que CDN es líder en noticias y líder en deporte y hay que estar a la vanguardia para que el público pues nos siga favoreciendo. CDN es una marca muy fuerte, sigue siendo CDN. Los valores, las ideas que sustentan esos valores, nuestro trabajo que se fundamenta en equipo, en la gente. Siempre es importante la renovación y CDN está haciendo precisamente eso, renovándose y yo pienso que la dinámica que llevamos es precisamente para lograr innovación, lograr mantenerse en el gusto del público. En el encuentro fue presentada la campaña de noticia, las historias como acontecen, la cual busca destacar el valor de los reporteros. Mientras que la campaña de deporte de la Major League Baseball tiene como intención comunicar y resaltar los logros de los peloteros dominicanos en las grandes ligas. En deporte, nosotros acabamos de firmar con Major League Baseball cinco años. Eso nos va a permitir entregarle al pueblo dominicano tres juegos diarios, dos por televisión y un por radio. Eso ningún país lo ha logrado. Mira, con relación a los colores, nosotros estamos trabajando con el rojo y el azul. El azul porque representa la profundidad de la noticia y todo lo que tiene que ver con la cobertura noticiosa a nivel nacional e internacional. Por la parte del rojo, encierra todo lo que tiene que ver con la acción y la adrenalina del deporte y en especial por ser el representante del canal de Major League Baseball y es el canal oficial de las grandes ligas aquí en el país. Todo esto se conjuga en el líder nacional de noticias y deportes que es la apuesta que estamos llevando a nuestros televidentes. El acto de presentación contó con la presencia de connotadas personalidades de la vida social, los principales talentos del staff de CDN Canal 37, también del área del deporte e invitados especiales, quienes se mostraron entusiasmados con los nuevos cambios del canal líder en noticias y deportes. Ángela Espejo. La Oficina Nacional de Meteorología está pronosticando que las lluvias van a continuar prácticamente en todo el territorio nacional. Estarán provocadas por un campo nuboso en el sistema frontal. El organismo detalla que las lluvias serán más frecuentes sobre las regiones noroeste, norte, noreste, zonas del Cibabo y cordillera central. En ocasiones podrían presentarse aguaceros moderados a fuertes, con tronadas y ráfagas de viento principalmente en horas de la tarde. Por estas condiciones, Meteorología mantiene aviso de inundaciones y deslizamientos de tierra en las provincias Santiago, Santiago Rodríguez, Puerto Plata, Duarte, María Trinidad Sánchez, Monte Cristi, Monte Plata, La Vega. Y en alerta, hermanas Mirabal, Espaillat, Dajabón, Valverde, Monseñor Noel, Atomayor, El Ceibo, Santo Domingo, Barahona, San Juan de la Maguana, Asua, San José de Ocoba, San Pedro de Macorís, San Cristóbal y Peravia. No obstante, pronostican que a partir de este viernes y durante todo el fin de semana, las precipitaciones van a disminuir. Seis personas han muerto en Haití a consecuencia de las intensas lluvias que desde el lunes caen en ese país y que también afecta a varios miles de personas. Las precipitaciones dañaron viviendas, cultivos y ganado en los departamentos oeste, Nipes, Gran Azó y Sur. Según la Protección Civil, que calculen unas 10.000 personas, las que viven en los campos de desplazados, que desde el terremoto del 2010 resultaron afectadas. Mientras que la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación Humanitaria advierte que con la lluvia se prevé un aumento en el riesgo de la propagación del cólera, una epidemia que ha dejado más de 7.000 muertos. La presidenta de Argentina, Cristina Fernández, logró el apoyo del Senado para expropiar la petrolera YPF al grupo español Repsol, tras cerca de 15 horas de debate que permitieron a la oposición advertir que su respaldo no supone un cheque en blanco para la gestión de la mayor empresa del país. El proyecto de ley, en que obtuvo 63 votos a favor, 3 en contra y 4 abstenciones, se someterá a votación en la Cámara de Diputados y en el mismo se declara la utilidad pública y sujeto de expropiación el 51% de las acciones de YPF, propiedad de Repsol. Vamos ahora a una pausa y ya volvemos. Vamos a las principales informaciones del deporte y nuestro compañero Roberto Mateo. Adrián Beltré abrió el marcador en el segundo episodio, con un jorrón solitario para que los vigilantes ganaran su sexta serie consecutiva, comenzando una campaña por primera vez en la historia de la franquicia. Mike Napoli también jorroneó por el equipo campeón, defensor de la Liga Americana, que con 15 y 4 tienen el mejor récord en las mayores. Fue el tercer jorrón del año para el dominicano Beltré, un batazo de 441 pies que aterrizó detrás de la cerca del central. Félix Hernández permitió solo una carrera en siete entradas, el novato Alex Lidi batió un jorrón de dos carreras y los marineros de Seattle vencieron el miércoles a los tigres de Detroit 9x1. El venezolano Hernández permitió un jorrón solitario de Brendan Bosch y muy poco aparte de eso. El derecho toleró solamente cuatro imparables y dio tres boletos, todas ellas en el primer episodio. J.R. Smith anotó 21 puntos, incluido 1 con 31 segundos por jugarse, y los Knicks de Nueva York vencieron a los Clippers de Los Ángeles 99x93 el miércoles por la noche, manteniendo vivas las esperanzas de asegurarse el séptimo puesto para la postemporada. J.R. Carmelo Anthony anotó 17 puntos, pero estaba en el banco en los últimos minutos, cuando los Knicks estuvieron al bolden de desperdiciar una ventaja de 18 puntos frente a los Clippers, que luchaban desesperadamente por la ventaja de ser locales en la primera ronda. J.R. Los Knicks enfrentarán a Miami en la primera ronda, si ganan un partido más o si Philadelphia pierde. J.R. New York finaliza su temporada regular este jueves en Charlotte, que tiene uno de los peores récords en la historia de la NBA. J.R. Roberto Mateo, CDN. Con las noticias del deporte llegamos al final de esta entrega. Gracias a todos por su sintonía. Elisa Mariot les acompaña.